Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más, esperamos que estén bien, todos los que van a abrir este video, bendiciones para ustedes, gracias por estar con nosotros y estar compartiendo siempre nuestros videos, estar viendo, comentando, criticando, dejando su like, se los agradece todo. Entonces, bueno amigos, hoy es un día muy especial para la Kimberly, y para, bueno, yo a la Kimberly la vi tiernita, tiernita, y pues ahora aquí está Kimberly, la tuca y Andrés detrás de la cama. Hola, bueno, hoy, creo que es el primero, pero después hablamos. Bueno, hoy es un día muy especial, bendito sea Dios, ya pues la Kimberly está tiernita hoy, hoy está cumpliendo años Kimberly, así que contáles Kimberly. Cumplió 16 años. Sí, ayer tuvo 15. Todavía tenía 15. Ayer, y temprano, y ahora ya tiene los 16. Ajá. ¿Cómo, mamá? Bueno, hoy Kimberly está cumpliendo años, ella nació el 17 de octubre, hoy cumplió... ¿Y el 10? 16 años. Entonces, le quedan dos años para ser mayor de edad, ya casi. Sí, 18. Ajá. Entonces, el video de hoy, pues, es a... Gracias a, pues, a Doña Reina. Doña Reina es una persona muy especial en nuestras vidas, la cual es una persona muy atenta a nuestra vida, va. O sea, que estar pendiente de los cumpleaños, de las fiestas, a veces de nuestras situaciones. Igual nosotros con ella siempre la saludamos, ella ha platicado mucho conmigo. Entonces, Doña Reina me preguntó cuándo era el cumpleaños de Kimberly. Entonces, yo le conté, eh... Y ella, pues, dijo, bueno, yo le voy a mandar para su pastel y que vaya a almorzar. Entonces, el día de hoy vamos a ir a almorzar fuera de casa por primera vez con la bebé y los niños y la tía Kimberly. Entonces, pues, gracias a Doña Reina, que ella, pues, es como un ángel en nuestra vida, va, porque siempre estar pendiente de nosotros. Es como mi mamá, por decirlo así, va, mi mamá adoptiva, va, porque ella está allá y siempre, siempre ocupa por mi familia. Entonces, en este caso, pues, quiso celebrarle su cumpleaños a Kimberly y, pues, ahí vamos a dejar a Kimberly que platique un poquito. Pues, le agradezco mucho a Doña Reina, porque es una buena persona. Y, pues, gracias, porque no está acostumbrada así de que está ahí saliendo a todo eso, va, pero ir a conocer también el don y todo eso. Y a Doña Reina, que tiene un buen corazón y buena persona. Y, pues, le agradezco mucho a ella también. Y, pues, gracias por todo. Así es. Y, pues, el día de hoy estamos ya listos para irnos a almorzar fuera de casa. Gracias a Dios y Dios bendiga mucho a Doña Reina y a su familia y que siempre los tenga bendecidos. Que Dios les multiplique. Y, pues, ahorita nos vamos a ir. Sí, la bebé está durmiendo y ella, pues, es su primera vez que va a salir con sus hermanitos, con sus papás y con la tía Kimberly. Entonces, primera vez vamos a ir todos en familia ya con la nena en brazos. Porque antes salíamos, pero hoy estaban a barril, pero hoy ya está presente. Y, pues, el almuerzo es para celebrar el cumpleaños de Kimberly, porque, pues, como es su cumpleaños, va, mejor decidimos no cocinar, amigos. Porque para el cumpleaños de Ángel cociné, pero esta vez mejor vamos a ir. ¿Y tu suéter, pues? No. Es un costar muy raro. ¿Y tú también? Todos nos traen suéter. Bueno, amigos, llegamos a San Juan. Entonces, le estoy preguntando a Kimberly dónde quiere comer. Bueno, aquí hay un restaurante chino donde cuando yo estaba embarazada, como lo visitaba, porque se me antojaba mucho la comida. Entonces, vamos a ir a comer ahí. Así que vamos a comer. Bueno, pues, hay mucha gente hoy, porque es día domingo, día de plaza. Gracias, doña Reina, pues, se hizo posible, va, para hacerle, bueno, para llevarla a Kimberly a comer para su cumpleaños. Pues, de que tengo entendido que la mamá quería, pues, hacerle una comidita en casa, pero como está muy lejos, ya no se pudo. Entonces, bueno, aquí andamos. San Juan, es un calco. Ya, Paola, ven con la nena. Bueno, pues, si creo que vamos a ir en el restaurante chino, es lo que decidieron, pues, allá vamos. Ya, está cerrado. ¿Está cerrado? Ay, me empujó el viejito. Vamos a buscar otro lado. No sé. No, no, la colina, el restaurante. Está cerrado, bueno, era el restaurante chino. Sí, solo eso ahí acá, pero está cerrado. 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 Cuenta. Creo que el dueño se llama Ashley. Está el restaurante de Ashley, nuestra nena. Bueno, lastimosamente está cerrado. Bueno, amigos, pensábamos llevar a Kimberly a la comida china, pero estaba cerrado. Bueno, entonces, venimos a otro restaurante que está muy bonito, amiguita. Adornado de Halloween. Mira, chile. Bueno, ahí está Andrés con la bebé. Yo la traía, pero me cansa, ya pesa mucho. Y allá está Angel. Kimberly anda en el baño. Y, pues, aquí venimos a celebrar el cumpleaños de Kimberly. Yo quiero una hamburguesa. Una hamburguesa y un churrasco. ¿Sí? Un churrascón y una hamburguesa o pescado, ¿querías? No, no, no. Churrasco. Yo tomo hamburguesa. Y una hamburguesa plástica. ¿Creo o no? Mamá, yo quiero. ¿O eres el toro? No, 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 no. ¿Qué es la hamburguesa? ¿Y esto? ¿Te vengan churrasco y la hamburguesa? Ajá. ¿De tomar? No, no. ¿Y es que es su cumpleaños? Debo licuado. No quería una corona, chile. Un licuado. ¿Un licuado de qué? ¿De fresa? ¿Y yo dejaría de banana o de banana? De banana. ¿Por favor? No hay, no, mirá, es que solo de banana y manía estamos ofreciendo. Muy bien, ¿algo más? Solamente. Bueno, vamos a decir, sería una mojarra, un churrasco, dos guapas, tres licuados de banana, un vaso de chocolate, una hamburguesa y un churrasco. Bueno, gracias. ¿Me podría traer un vaso de agua pura, por favor? Mamá. 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 Tibi. Mamá. Y mirá, chonca. ¡Ay, Dios! Bueno, amigas, ya pidió la cumpleañera. Ahorita le vamos a decir a los meseros que le canten a Mariani. Bueno, el pastel en la casa lo vamos a comer, aquí no. Como Kimberly no había salido desde que yo me estaba compuesta porque pues ella se encarga de todo. Hasta hoy volvió a salir de la jaula. Entonces, ahora la trajimos aquí. Pues está bonito el lugar. Está decorado de acuerdo a los muertos. Está bonito. Bueno, amigos, dejamos este video por aquí. Gracias por vernos. Y pues deseenle feliz cumpleaños a Kimberly en los comentarios. Y pues, ¿cómo te sentís, Kimberly? Feliz. Bien. Porque tengo vida, otro día más de vida y cumplo, así que hay chicas que mueren de 12, de 10. Mi mamá se siente orgullosa porque no se alba como a tu camino para ti. Ajá. Pues me alegra estar aquí con mi hermana. De veras que es primer cumpleaños, ¿ah? Juntas. Su primer cumpleaños, la Kimberly. Y bueno, pues esas son sus palabras de Kimberly. Ella está feliz, dice. Así que nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, amigos, esta es la lista que tenemos desde el restaurante. Está muy bonito.